El presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado, IFE, Francisco Torrealba, en compañía del alcalde de la ciudad, Rafael Lacaba, realizó inspección en la obra ferroviaria que se adelanta en el municipio porteño. Se prevé que en el menor tiempo posible este sistema esté totalmente en funcionamiento, en principio para el transporte de carga pesada y posteriormente para el traslado de pasajeros. Desde el puerto de Portocabello hasta Barquisimeto, que ya lo estamos recuperando y eso es una instrucción que nos ha dado nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, el presidente del IFE, nuestro camarada Francisco Torrealba y por supuesto el ministro de transporte, el camarada Jaiman El Trudy. Estamos muy contentos porque ya la ciudad, su entrada luce un rostro distinto, distinto como está esta ciudad que tanto tiempo estuvo esperando un cambio y que ahora ya lo podemos decir los porteños con orgullo, somos creo que una de las referencias en gestión pública que hay en el país. El alcalde Rafael Lacaba manifestó su alegría tras este nuevo logro para el pueblo porteño. Destacó la materialización de importantes obras de envergadura que posicionan al municipio como uno de los principales territorios de desarrollo y crecimiento. Sin duda alguna, Puerto Cabello se proyecta como ciudad potencia en el área económica, debido a que cuenta con transporte acuático, aéreo, terrestre y próximamente ferroviario.